Siempre ha existido una gran rivalidad entre las compañías DreamWorks y Disney Pixar. Tal es así que esta batalla ha llegado al mundo de los videojuegos. Como hace un tiempo les trajimos un top de los peores juegos de Disney o les traemos los 5 peores juegos de DreamWorks. Si te gusta el video dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Daisy, porque eres como una persona con una máscara y puesta como un espantapájaros, se supone que así no es como funciona, hay que poner un espantapájaros, hecho de trapos y cosas así, que parezcan un humano, no que sea un humano de verdad. Kung Fu Panda 2 La segunda entrega de Kung Fu Panda trajo consigo un juego multiplataforma con una versión para Playstation 3 bastante limitada. Mientras que en Xbox 360 se jugaba con Kinect, en la consola de Sony se reducía a un juego de acción de breve duración con inteligencia artificial simple. Solo recomendado para los más pequeños de la casa, o para replantearse una visita al zoológico y ver pandas reales. Megamind Ultimate Showdown Megamind repitió la fórmula tan manida de ofrecer otro juego genérico de duración escasa y gameplay repetitivo hasta el hartazgo. Saltar y disparar como si no hubiera mañana era la tónica generalizada de esta adaptación de la película para Playstation 3 y Xbox 360. La grandeza del cráneo de Megamind es proporcional al aburrimiento que sentimos tras jugarlo durante 5 minutos. Cuando no se oye ningún ruido es cuando el juego parece más digerible. Mega aburrido. Shrek Super Party La fiesta de Shrek más raquítica no podía haber sido. En esta mala imitación de Mario Party nos encontramos tan solo con 6 personajes del universo de Shrek. Algo escueto si tenemos en cuenta la cantidad de personajes que han pululado desde la primera película. El aspecto de los protagonistas era estilo super deforme, algo que podía convencer o no. Lo que no creemos que pudiera gustar a nadie es que nuestros queridos personajes fueran mudos y que solo hablaran durante el juego el espejo mágico como introductor de la dinámica de los minijuegos. Las pruebas tampoco tenían mucha emoción ni variedad como para paliar el desastre general de esta copia barata de los guateques de Mario. Los juegos con personajes mudos debían de estar de moda la década pasada porque Arts Extreme Racing es otro caso de personajes que mucho diálogo en el cine y nada en los videojuegos. Las sombras de DreamWorks se dieron a los karts en insufribles carreras con zumbidos de bichos incluidos. Una tortura para la cabeza similar a tener varios mosquitos revoloteando alrededor nuestro. Con la televisión en silencio para evitar el incesante ruido, el juego era más divertido. Shrek Swamp Kart Speedway Shrek ha tocado casi todos los géneros y el de la conducción fue otro experimento fallido. Exclusivo para Game Boy Advance, estos karts necesitaban un poco de coordinación para proporcionar vueltas que no se basaran en chocarse continuamente fuera del trazado. Si a la nefasta mecánica le sumamos lo variante de los escenarios, tenemos un juego menos potable que las aguas de la ciénaga del ogro. Y finalmente, este ha sido nuestro top de los peores juegos de DreamWorks. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que falta algún otro? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.